La 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 Llevamos peleando un par de meses Y ya yo te lo he dicho tantas veces Trato de empezar una conversación Pero no me das un poco de tu atención Quieres siempre hacer lo que te da la gana Pero quieres arreglar todo en la cama Pero no piensas eso mami No me gusta Yo te tengo como yo te trajo el mundo De donde salió tanta malo y tanta dificulta Me gusta eso que me dices pero sé que son excusas No hay duda dices que me quieres pero siento que me gustas La 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 Cuando ando con otro te me quejas Pero tú solito eres quien me aleja Tú no miras tus palabras si me llenas Y si me dejas y te vas a ser cual que quieres Ya no es justo que mi dulce se lo vino Para que al final no tú planeas conmigo Pero no pienses eso mami A melhor e maior potencia do Piauí Bancadão, GD, Sol Com o comandante Frank DJ Bancadão, GD, Sol A potencia do reggae sem limite Bancadão, GD, Sol 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 A potencia do reggae sem limite